Ángulo 7. Periodismo para construir en común. La dinámica va a ser transversal en muchos aspectos. Las secretarías tienen que hablarse entre sí, tienen que hacer acciones interdisciplinarias. No va a resolver solamente lo de obra pública, tiene que estar ahí también desarrollo urbano, tiene que estar ahí la Secretaría de Desarrollo Social, bueno, ahora de Bienestar, la Secretaría de Género, porque necesitamos hablar de que es un trabajo articulado. Queremos que cada una de las acciones no resuelva un problema, sino por lo menos cinco. Entonces, va a irse entretejiendo de esta forma. La cuestión de perspectiva de género, eso sí va a ser completamente gran presente. Se los voy a dar todos juntos. ¿Cuándo? Se hablaba de... ¿Cuándo? Todavía se hablaba de continuidad, no de turismo, y en protección, si me puede decir que firme esa propuesta, o hubo algún cambio. Bueno, platiqué con Alejandro Cañedo recientemente, no habíamos tenido la oportunidad, apenas le presenté la propuesta, y estoy en espera de que me convence si esté interesado en participar. Presidenta, ¿y en protección? En protección civil no he platicado, solamente hicimos el recorrido en las instalaciones. Me voy a acercar en esta semana con él, para conocerlos, para conocer el equipo y ver la estrategia. ¿Son los únicos dos? Protección civil es un tema que vamos a ser muy, 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 muy responsables y cuidadosos, porque nos toca además de estar en la temporada de lluvias, hoy con un fenómeno, que va a ser el fenómeno de niños, que no solamente va a ampliar o prolongar las lluvias, sino también va a haber heladas. Entonces, tenemos que estar preparados para él, para elaborar principalmente. A muchos de ellos no los conozco en otras dinámicas. Me estoy enfocando en su parte profesional y esta sensibilidad que pueden hacer de cambiar las estrategias. Es decir, poner los derechos humanos como prioridad en el ejercicio. Entonces, ¿para qué fecha podríamos ya conocer bien todo el gabinete? Como fue el de... Ahora verán. ¿Qué será? ¿Ves a 20 días ya? El 14 de octubre, nada, ¿cierto? No. Yo espero que antes de que termine este mes podamos presentarlo. Si no, en la primera semana de octubre que puedan conocer a... ¿Lo vas a presentar junto con el cambio de imagen institucional o eso va a ser antes o cómo va a ser? No, el cambio de imagen ya tenemos, ya tenemos resultados finales. En el día de mañana les daremos a conocer, presentaremos a todos los que se inscribieron. Tuvimos la oportunidad de que nos explicaran la idea de cómo la fueron construyendo. Algunas fueron muy buenas, fue un poco complicado, fue un buen fenomeno con el jurado. Pero los profesores, las maestras, los maestros diseñadores que se integraron al certamen, muy valiosas sus aportaciones también. Yo creo que mañana se le dará un saludo. Además, en el inicio, si había algunas propuestas de que son compatibles con esta línea, podemos retomarlas. En el tema de seguridad, no, definitivamente no, porque no son viables. Pero en algunos otros temas quizás que no hubo oportunidad de conocerlos en campaña y que ahora podríamos retomarlos, pero creo que sí, eso es parte de la construcción social. ¿Y ya se eligió el coordinador de regionales? Todavía no, todavía no van a tener en esta semana los retidores reunión. Yo he decidido que fuera una elección que salga de ellos, no tomaré partido en quién podría hacer. Yo creo que cualquiera de mis compañeros o compañeras retidores tienen... ¿De Calinto? ¿Se reunirán solo los de Calinto? A ellos me refería. Ah, perdón, de bancada tú te refieres. Y los de Calinto, pues ya que tengamos reunido, voy a necesitar este recurso, es que lo más probable es que sea en Palacio Municipal. Bueno, el espacio es reducido, es limitado, pero veremos cómo nos organizamos para que gente que quiera pueda verlo, pueda transmitir y puedan darle seguimiento. No, vamos a hacer todas las invitaciones diplomáticas, políticas y diplomáticas que tendremos que hacer. Es una... es un cambio de poder y estamos hablando de que el cambio radica en dejar atrás algunas cosas. O sea, hay unas cosas que no nos toca... ¿Ariestro y Cotajota nos vas a... Por supuesto que sí. Si alguien es responsable, hay que presentar los elementos y hacer que cumplan, que paguen, ¿no? Por esos daños, pero no por la dinámica de los supuestos. Estoy en contra de las oposiciones. Entonces haré las invitaciones de los... ¿Vamos a nivel nacional? Sí, y también te hicieron las invitaciones a algunos consulados, bueno, algunos consules, ahora que estuve en Nueva York, tanto de Nueva York como de Washington, ellos necesitan primero tener permiso o autorización para poder salir de sus funciones. ¿Lo vas a invitar, Claudia? Sí, por supuesto que sí. Tiene invitación, tendrá que ver cómo está también su agenda, ¿no? Por el tema, esperemos que sí pueda acompañarnos, pero la invitación desde luego que sí, para representantes del Senado, para representantes diputados federales, del Congreso local, vos, mis compañeros, presidentes municipales, no porque ellos estarán también en lo propio, militantes de Morena también, presidente del Consejo Estatal de Morena desde luego, y sociedad civil en general. ¿Laura? ¿Laura? ¿Laura no? ¡Laura! 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 Este, todavía no la tengo, todavía estamos definiendo la hora, pero estaremos pensando que al mediodía. Ángulo 7, periodismo para construir en común.